Que yo era su amor, que a nadie más podría querer Me aseguraba esa mujer, y yo no entiendo como fue a caer Mujer infiel, paz de la mano de Lucifer Con lo que haces crees que haces bien, pues no y verás vas a perder De verdad creí que me amaba y solo sexo ya buscaba A los brazos de otros corría cuando yo no estaba Me envolvía con sus besos, con su cuerpo y sus caricias Pero hasta hoy dura parado, tú estás con juguetería Vas a perder, por jugar con mi querer Vas a perder, por ser tan vacía y cruel Vas a perder, te lo digo vas a perder Canta, que así se le canta a esa infiel Leónel Montoya Hoy le pregunto al cielo, que hice para merecer Todo lo que estoy viviendo, por culpa de esa mujer Todo lo mío era de ella, conmigo nada le faltaba No sé cómo me hizo esto, pero el que la hace las paga De verdad creí que me amaba y solo sexo ya buscaba A los brazos de otros corría cuando yo no estaba Me envolvía con sus besos, con su cuerpo y sus caricias Pero hasta hoy dura parado, tú estás con juguetería Vas a perder, por jugar con mi querer Vas a perder, vas a perder Vas a perder, por ser tan vacía y cruel Vas a perder, te lo digo vas a perder Vas a perder, te lo digo vas a perder ¡Suscríbete!